Si me desprecias la vida daré por ti, ya talé, ya talé, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daré por ti, la vida daré por ti La Eva de Cádiz ¡Así! La vida ya no cojo Conchita no se ha salido, conchita si me desprecias, la vida daré por ti, la vida daré por ti. Conchita no se ha salido, conchita si me desprecias, la vida daré por ti, la vida daré por ti, la vida daré por ti. ¡El Junior se va! ¡El Junior se queda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, ay, 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 señoras y señores! ¡Ay! ¡Ay, se llevó un fuerte pisotón, hasta le rompió el pantalón! ¡Vamos por ahí! ¡A echarle cabezales, señores caporales! ¡Ay, quedó esa primera! ¡El chamaco le peleó, le rascó! ¡Pero ni modo! ¡Le tocó bailar con la más fea, el Junior de la Ciudad de México! ¡Ay, este creo que me quiere llegar! ¡Vámonos con la música, amigos de la nueva banda Tierra Caliente que tenemos! ¡Vámonos con la música, amigos de la Ciudad de México! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chulas en la fiesta de mi rancho! ¡La gente de caballo! ¡Vamonos con la institución! Monita Esa llegó a la sana y va a cargar A enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle los materiales Que rechulas la fiesta del bajío Ay, qué linda su esposa y su sol Y un cosido que guarde el amor mío Mi vida tuya es mi corazón Y que suene bonito es mi nueva banda Y toque el doble y suena Y que suene bonito es mi nueva banda Y que suene bonito es mi cajita Para poder sana si un buen quedó Esa llegó aquí en mi dairy No tengo Solo suena para el cielo del vacío Mujer 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 Y Mujer El El Que se críen y se pasan como su dueñeón Y no saben llevar vida en el ángel Que se chula sin la fiesta del bajío Ay, qué linda, sus hembras y sus bolas Qué ricocito que guarde el amor mío Ay, qué linda, tuyo es tu corazón Eso, y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Nos vamos con la guanacha Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Y bueno, nos vamos con la guanacha, señoras y señores Acuérdate, porque te van a regalar Ahí está, señoras y señores Ahí está, dice ¿Quieres que mandar, dedicar Que está desparrando al jefe Para el amigo, de parte del amigo Walter Morales Allá para su primo Cuicui en Wisconsin Dedícala porque te van a grabar Apuntaste ya Ahí para que vayan grabando de una vez Está desparrando al jefe Dice De parte de Alfred Morales Allá para su primo El Cuicui Que está en Wisconsin Ya está grabando, espérame Ya está grabando Ahí está, échale De parte del compa Alfred Morales Para Su primo El Cuicui, compadre Dedica el tema Está desparrando al jefe, compadre Con mucho gusto Por eso lo vamos a tocar De Wisconsin, compadre El Wisconsin Vale, compadre Vamos rápido Con el tema Ya no alcanzamos Ya vamos con la monta Ahora te lo volvemos a dedicar Y ya está, compadre Ya está Vale Al estilo Unetón Lanchero Cuenta Ahí está Reparando Ahí está el negro El negro se va Aquí está la mano Ahí está Lanchero de la mano Ay, 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 ay Agua, perro Agua Agua Por ahí el perro No sintió Lo duro Si no lo tupido Un tono De poder a poder Se bajó Este chamaco Al perro Al fin ¡Abros! Por ahí Es por tu madre Por ahí De parte De Alf De Balfre Para su primo El wiki Hasta Wisconsin Compadre Le dedica la canción Está desparando el jefe La nueva banda De Tierra Caliente Suéltala Con para Bando Que ya camina Dice Está desparando el jefe Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita Para salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron La palabra en buen reventón Todos los universos mañás Esta vez ya se picó Y aunque dice saludcita Esa nieve que apareció Se emociona Con corrió Y con ese mucho más Y cada vez que se termina No hace ganas de escuchar Lo repite Y lo repite Hasta usted ¿Por qué será? Que se traigan las muchachas Más bonitas Pero ya La mejor es Pa' mi amigo Que me vino a visitar Y si acaso No le gusta Regalemos más Y nos da Hablaremos de los negocios Porque todo Parece bien Que le traigan lo que pida A mi amigo A mi amigo El coronel Cuando el jefe está de buenas No se pide Y con placer Se emociona Con corrió Y con ese mucho más Y cada vez que se termina No hace ganas de escuchar Lo repite Y lo repite Hasta usted Hasta usted ¿Por qué será? Ahí quedó Este bonito tema Ya dedicado De parte del amigo Qualtrane Morales Y ya para su primo Cui Cui Allá de Wisconsin Ahí está el saludo Hasta la Unión Americana Y hueco ya lo sabe Pero mañana Y este jinete Es como la recién casada No sabe la bestia Que le va a tocar Vámonos 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 Es la fila De la ciudad De México Vamos a centrar El modelo Coraje Vámonos 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 Ay, 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 ay Señoras Y señores Agua, chaquito Agua, chaquito Agua, chaquito Y boleto Llegado señoras Y señores Digo Vamos a limpielez Cancelo A ver, chicas Vámonos ¡Muchas gracias! 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 Cada muestro que pase, de conmigo siempre es un amor Se va junto al lado, ya te vino aquí a saludar Y él... Que ven y se me encuentran por el rumbo de la paz Que vino aquí a mi querida y sonido, que me echaron a la pata Que con colorado que es ahí, con el corazón de la pata Que vino a jugar a la desahara, que me pesan a la pata Que no la de la desahara, que no la de la desahara Que no la de la pata Saludos allá para los coches del escondido guerrero Ahí está el saludo Vamos con... Vamos con... Saludos allá para la rodilla Vamos con... 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 Saludos amigo del caballo Ahí estuvo la última... Y vino... El todo se fue en la vuelta y vuelta señoras y señores Vamos con... Las... Las... Gracias.